Música Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno, da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien calados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viejo Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no se el merele beb Siento que ando volando ya carna' Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás El pedo yo le voy a corrar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Música 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 Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Música Música Y bien calados con la doble P Los corridos tumbados Música Así nomás viejo Música Música Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban Y yo ando sin ver el ebe Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Que pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Música 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 Me levanto un baño y luego me pongo a forrar Música Es veneno da pa' arriba De muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Música Tienes alguna previta Es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Si disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Música Música Vino con las valenciagas Corredos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y yo ando sin ver el ebe Siento que ando volando y a carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Que pedo yo le voy a corrar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Música 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 Música